Medito en este cuarto, energía de virámide, rostros en paredes, unos tristes y otros ríe. Mi hijo está creciendo y mi madre envejeciendo, me sigo preguntando si es que hago lo correcto. El barrio se respeta, en las calles sus secuelas, entre menos lo esperas, te tiene entre las cuerdas. Camino por el monte para llegar a trabajar, es de sol a sol, es pasión por lo ilegal. No sé qué es lo mejor, ser amado o ser temido, apuesto todo el business porque encamina conmigo. Siempre agradecido y no morderás esa mano, tarde o temprano sabrás lo que callamos. Son morros de quince en la obra y no hay telón, es mejor no rascarle los huevos al león. Anótalo campeón, son noches y torretas, esto es tradición, cielos negros y tormentas. Es hora de tomar el control de la partida, cartas en la mesa y una vida corrompida. Alcohol y sustancias por litros por gramos, ves las expresiones mas no sabes que tramamos. No hables por hablar o tomas carave de pico, esto es como el porno, tu culo lo salpico. Esto es más que típico, asaltos en México, apreciando bombas en este puto tráfico. Ya no tengo idea, cuánto hay recorrido. México lindo, México bandido, todas tus palabras se las lleva el viento. Esto es de acciones, no más novela que cuento. Perdido en laberintos, lagunas mentales, por unos cuantos pesos. Todos son leales, pasan los años y con los mismos tipos. Desde el creulay, es el mismo instinto. Ahora, se entienden. Vamos a ir a la rodada en un momento. ¿Cómo? ¿Dónde vas a ir? Vamos a ir a la cera.